¡No, perro! ¡Deja de molestar! ¡Esto sí que me va a cansar! ¡Deténteme! ¡Tienes que soltar! ¡La mochila vas a maltratar! ¡Al fin la mochila ha soltado! ¡Pero la mochila ha destrozado! ¡Todas las cosas están cayendo! ¡Mi mochila está resplandeciendo! ¡A la escuela sí no puedo llegar! ¡Nada de dinero he encontrado! ¡Muy triste, a casa he regresado! ¡Como el dinero va a faltar, una nueva mochila voy a fabricar! ¡Con cuidado debo trabajar! ¡De otra forma me puedo lastimar! ¡La mochila ya ha quedado! ¡Gracias! ¡Papá me ha encantado! ¡Mi mochila es hermosa! ¡En cambio esa es horrorosa! ¡Ahora mi mochila voy a tomar! ¡En un columpio se va a transformar! ¡Esta nos va a impresionar! ¡Con la leoncita vamos a jugar! ¡No me importan! ¡Se pueden marchar! ¡Pero no les voy a dejar entrar! ¡Mi mochila de nuevo voy a desdoblar! ¡Una casa para todas voy a crear! ¡Esta casa es de verdad maravillosa! ¡Y la comida está deliciosa! ¡Una manzana me van a aventar! ¡Y a la casa no me dejaron entrar! ¡Ahora la lluvia ha empezado! ¡Pero el paraguas se ha activado! ¡Esta lluvia me va a molestar! ¡Me ahogo! ¡Alguien me debe salvar! ¡Mi mochila voy a desplegar! ¡En un bote se va a transformar! ¡Sube! ¡Te voy a ayudar! ¡Ya es hora de almorzar! ¡Esta rueda voy a girar! ¡Rápidamente la rueda está girando y en la berenjena está parando! ¡Creo que esto no me va a gustar! ¡Ahora es mi turno de intentar! ¡Una hamburguesa he ganado! ¡Este juego me ha encantado! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Pero otra rueda he encontrado! ¡Creo que mi momento ha llegado! ¡Pero solo una cubeta he ganado! ¡Una rueda! ¡Juguemos! ¡Una bicicleta vamos a ganar! ¡También un gatito hemos sacado! ¡Esto es lo mejor que me ha pasado! ¿Por qué nunca puedo ganar? ¡Oh! ¡Un pop-it voy a encontrar! ¡Pero la rueda no está girando! ¡No sé qué es lo que está pasando! ¡Con todas mis fuerzas he saltado! ¡Pero la tabla se ha atorado! ¡La tabla se está soltando! ¡Y la rueda al fin está girando! ¡El pop-it al fin ha ganado! ¡Estoy muy emocionado! ¡Pero qué está sucediendo! ¡Un monstruo me está persiguiendo! ¡La bicicleta de león debo montar! ¡Y juntos vamos a escapar! ¡El monstruo se está acercando! ¡Ahora nos está atacando! ¡Pero al fin mi pop-it estoy agarrando! ¡Rápidamente al garage voy a entrar! ¡El robot se va a apresurar! ¡Algo me pasa! ¡No puedo funcionar! ¡Creo que me necesitas arreglar! ¡Mi máquina de radiografías prenderé! ¡Con cuidado el problema estudiaré! ¡Al robot me voy a meter! ¡De las telarañas me voy a deshacer! ¡La aspiradora voy a agarrar! ¡Con ella las telarañas voy a retirar! ¡Muy tranquilo estoy limpiando! ¡Alguien por atrás se está acercando! ¡El botón derecho voy a apretar! ¡Y a la araña voy a atrapar! ¡Creo que la dejaré volando! ¡Pero alguien más se está acercando! ¡Muchas arañas están llegando! ¡Ahora me están acariciando! ¡Un gran plan tengo que idear! ¡Para encontrarles un nuevo hogar! ¡Ahora las arañas van a correr! ¡Y en el reloj se van a meter! ¡Todas las arañas van a entrar! ¡Y yo me tengo que apresurar! ¡Ahora tengo que volver corriendo! ¡Las telarañas estoy destruyendo! ¡Los engranajes has limpiado! ¡Mi mecanismo se ha reiniciado! ¡Los engranajes empiezan a girar! ¡Muchas gracias te debo dar! ¡Genial! ¡Primavera! ¡El sol está saliendo! ¡Y todo está floreciendo! ¡Estas cerezas me van a encantar! ¡Pero una semilla tengo que desechar! ¡Hola princesa! ¿Puedo probar? ¡No! ¡De mis cerezas no vas a agarrar! ¡Ahora te tienes que marchar! ¡Una semilla te voy a aventar! ¡Eso ha sido muy desafortunado! ¡Estoy hambriento y cansado! ¡La mañana está llegando! ¡Un árbol de cerezas se está retoñando! ¡Un poco de agua he bebido! ¡Y con el árbol he compartido! ¡El viento muy fuerte está soplando! ¡Esto para nada me está gustando! ¡Esta piedra tengo que mover! ¡A mi pequeño árbol voy a proteger! ¡Ahora las ramas van a atacar! ¡Mi espada tendré que utilizar! ¡Todas las ramas he partido! ¡Y a mi arbolito he protegido! ¡Está empezando a nevar! ¡Mi arbolito se va a congelar! ¡Con mi aliento lo salvaré! ¡Y un fuerte abrazo le daré! ¡De nuevo la mañana ha llegado! ¡Un gran milagro ha sucedido! ¡Mi hermoso cerezo ha crecido! ¡Un tranquilo paseo estoy dando! ¡Hermosos árboles estoy observando! ¡A ti no te voy a dejar entrar! ¡Esta semilla te voy a regresar! ¡Muy egoísta he sido! ¡Y ahora recibí mi merecido! ¡Muchas cajas cargamos! ¡Qué divertido! ¡Pero mis cajas se han caído! ¡Hija no te debes preocupar! ¡La caja yo voy a levantar! ¡La cola del gato he pisado! ¡Y ahora todas las cajas he tirado! ¡Todas las cajas han volado! ¡Y de pintura mi hija he manchado! ¡Al baño ya vamos a llegar! ¡Rápidamente te voy a limpiar! ¡Ya casi he terminado! ¡Pero la pintura no se ha quitado! ¡A nadie quiero asustar! ¡Esta caja en la cabeza voy a usar! ¡Esta caja nunca me voy a quitar! ¡Con ella en la escuela voy a viajar! ¡A la leoncita tienen que ver! ¡Su cara quiere esconder! ¡A la escuela al fin estamos llegando! ¡Supongo que tendré que ir entrando! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Para comer la caja debo levantar! ¡La leona está manchada de pintura! ¡Miren eso! ¡Qué lindura! ¡Unas cuantas fotos voy a tomar! ¡Todos en una fila se deben acomodar! ¡La caja de cartón te tienes que quitar! ¡Estas fotos les van a encantar! ¡Las fotos ya han salido! ¡Pero leoncita se ha entristecido! ¡A la leoncita debemos ayudar! ¡Algo genial vamos a planear! ¡Mira! ¡Nos hemos pintado! ¡Muchas gracias! ¡Eso me ha alegrado! ¡Ahora todos felices van a estar! ¡Sólo la cerdita se va a enojar! ¡Qué bonito diamante he encontrado! ¡Pero alguien me lo ha robado! ¡A la ladrona he atrapado! ¡El diamante hacia la lava ha rodado! ¡Mi látigo tendré que usar! ¡Y al diamante voy a salvar! ¡Genial! ¡Al diamante he salvado! ¡Pero con una estalactita he chocado! ¡El diamante al fin he recuperado! ¡Dámelo! ¡Yo lo he hallado! ¡Nuestra cueva debemos proteger! ¡A los ladrones hay que detener! ¡Sus bocas ahora han cerrado! ¡Mis manos se han congelado! ¡Auch! ¡Mi pata se ha chamuscado! ¡Nuestro objetivo hemos logrado! ¡La hora del almuerzo ha llegado! ¡Esta pizza caliente voy a devorar! ¡Yo estos helados voy a disfrutar! ¡Con cuidado la comida voy a evitar! ¡Una rebanada de pizza voy a tomar! ¡Atrápala! ¡Te la voy a pasar! ¡Genial! ¡Esta pizza me va a servir! ¡Un barrote de hielo voy a derretir! ¡El cono de helado voy a atrapar! ¡Y con él al fin me voy a liberar! ¡Perfecto! ¡El diamante voy a agarrar! ¡Estas pistolas nos pueden ayudar! ¡Las escaleras hemos subido! ¡Pero los dragones no han podido! ¡Genial! ¡Al fin nos hemos salvado! ¡Y el diamante es donde ha quedado! ¡Mi diamante me debes devolver! ¡Auxilio! ¡Alguien me debe ayudar! ¡Oh no! ¡Contra la puerta va a chocar! ¡A mi hermano tengo que recoger! ¡Mi pie no me deja de doler! ¡Mira! ¡Nuevos amigos he encontrado! ¡Oh no! ¡Mi mascota se ha escapado! ¡Esto me está preocupando! ¡La lagartija se me está acercando! ¡Ah! ¡En mi cara ha aterrizado! ¡La atrapé! ¡Pero la cola se le ha soltado! ¡Esto sí que me ha sorprendido! ¡Pero una gran idea se me ha ocurrido! ¡Ahora me voy a uniformar! ¡Y a la lagartija voy a buscar! ¡Ven lagartija! ¡Te ayudaré a sanar! ¡Pronto tu cola va a regresar! ¡Genial! ¡Funcionó! ¡Lo he logrado! ¡Ahora tu mascota te ha regresado! ¿Con mi pierna puedes intentar? ¡Sé que mi brazo puedes mejorar! ¡Por favor! ¡Mi pierna debes curar! ¡Por favor! ¡En paz me deben dejar! ¡El estetoscopio le voy a quitar! ¡Ahora sí! ¡Tu pierna podrá mejorar! ¡Auch! ¡Esto no va a funcionar! ¡Oigo ruido! ¡Me van a necesitar! ¡Al pequeño zorro debo acomodar! ¡Tu pierna aún no va a mejorar! ¡Ahora tu pierna voy a revisar! ¡Genial! ¡Tu hueso ya ha sanado! ¡Yo a la lagartija he ayudado! ¡Creo que esto te va a decepcionar! ¡Su cola se va a regenerar! ¡Al fin puedo caminar! ¡Ya deja de escapar! ¡Pronto te voy a atrapar! ¿Cómo podré escapar? ¡Un disfraz tengo que encontrar! ¡Ahora ha desaparecido! ¡No puede ser! ¡Al fin ha huido! ¡Por favor! ¡Me tienes que ayudar! ¡A tu casa me debes dejar entrar! ¡Vete y deja de apestar! ¡A mi casa no vas a entrar! ¡Por favor! ¡Debes abrir! ¡La rata no me deja de perseguir! ¿Quién está tocando? ¿Por qué todo está apestando? ¡La pinza en la nariz me pondré! ¡Y a la casa al refri meteré! ¡Ahora muy bien lo voy a limpiar! ¡Pronto dejará de apestar! ¡Llegó la hora de enjabonar! ¡Como nuevo va a quedar! ¡La espuma vamos a quitar! ¡Y el refri ahora va a brillar! ¡Estar limpio me va a encantar! ¡Ahora una sorpresa te voy a dar! ¡Un pedazo de comida he agarrado! ¡Y ahora la he multiplicado! ¡Esto me va a maravillar! ¡Con un plato no puedes intentar! ¡Esto es espectacular! ¡Mucha fruta para almorzar! ¡Oficial me debe ayudar! ¡Mi refrigerador tiene que recuperar! ¡El refrigerador has confundido! ¡Déjalo ahí, bandido! ¡El refrigerador debes soltar! ¡Y ahora te debes marchar! ¡Al fin eres libre!